Y aquí un movimiento de balón, a mente, pero aquí Raider, la defensiva, haciéndose notar, inmediatamente detiene el avance de los patos salvajes y va a haber pérdida de lloros, viene cuarta oportunidad, situación de patada y muy largo por avanzar. Última oportunidad, aquí viene la patada, dos fielderes y el balón está ahí suelto, lo tocaba muy cerca, aquí lo ha capturado el equipo de Raiders. Estamos viendo que liberan los oficiales de quién es el balón y efectivamente será de Raiders, muy cerca ya de las zonas de anotación, en zona baja prácticamente, y ya viene la ofensiva blanca. Y aquí, el balón en movimiento, balón suelto aquí, pero ya marca en el fin de las acciones, vendrá segunda oportunidad para el equipo de Raiders. Y aquí ya viene el equipo de Raiders a tomar posiciones. En la defensiva de patas, aquí viene Pazin, completa, intentando hacer esta anotación, en falta sí, ya que falta menos de un minuto para que termine este encuentro. Aquí el equipo de Raiders intentando con todo llegar hasta las diagonales. Ya están listos nuevamente los equipos, se mueve el balón, segunda oportunidad, poco más divididos para avanzar, parece que son entre 12, y con esta jugada está terminando el encuentro. Un buen encuentro, con un marcador Play Pro de 6 puntos para el equipo, visitante de Pato Salvajes y 0 para el equipo local de Raiders. Un buen encuentro que nos ha sucedido justamente en este último cuarto, cuando el equipo de Pato Salvajes lograba la anotación a casi dos minutos de terminar el encuentro. Y aquí el equipo de Raiders dándolo todo para poder empatar, sin embargo no ha podido realizarlo. Y el nuevo poder favorece al equipo visitante. Y con esta imagen de cámara de día entre los equipos, nos despedimos amigos de Play Pro, hasta la próxima.